Hola amigos, sed bienvenidos a los especiales de Halloween del lápiz papel colores. Para nuestro vídeo de hoy vamos a realizar el libro de las sombras, para poder anotar en él nuestros hechizos más oscuros y terroríficos para la noche de Halloween. Como siempre utilizaremos materiales básicos, simples y fáciles de encontrar y de trabajar. Así que buscamos la lista de materiales y herramientas que necesitaremos y empezamos. ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.